Que menciona que Greenberg en ese momento había preparado una maleta para tres días Para su sorpresa, el hombre se quedó aproximadamente dos años Al contrario de pensar que iba a desmentir, se quedó ahí con ella El señor escribió nada más y nada menos que la cantidad de más de 50 artículos, papers, libros De todo acerca de la actividad cerebral, la telepatía, la meditación, la brujería y el chamanismo De hecho el interés o la fama que él gana es definitivamente por esta conexión científica con lo parapsicológico Una contracultura mexicana, que existía una élite conectada con la brujería A ver, si estamos hablando de un científico loco que habla de realidades, de simulaciones Y de repente desaparece, pues dime, me vuelvo loco yo también Este experimento se detuvo porque los niños, supuestamente, empezaron a leer la mente de sus padres Y lo interesante no es nada más que haya desaparecido Sino las posturas que él había propuesto a la comunidad científica Acerca de que esto que estamos viviendo en realidad es una simulación ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz otro viernes más aquí contigo Y nuevamente con, ahora sí que no un tema, sino un personaje muy interesante Sí, hombre, un personaje que por sí solo es un tema Así es El señor Uno de los personajes que más han pedido últimamente en el canal Que hablemos de él Y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo pues la respuesta Porque volvimos a preguntar si querían que habláramos Y pues todos dijeron un rotundo sí Sí, no, es que mira, nos hemos tardado mucho en hablar de Jacobo Greenberg Así es ¿Por qué? Porque no sé No sé Como que todo el mundo estaba hablando de él en un momento Y la verdad es que ya saben que no nos gusta tocar el tema cuando todos nos están tocando Lo decimos muchas veces, pero es la verdad O sea, creemos que la aportación muchas veces que podemos dar a los temas Viene también de un montón de opiniones que podemos tener en relación a información que va saliendo También no hace tanto tiempo salió el documental Este, que ya se hizo público Este, salió un montón de información también acerca de las investigaciones Salió información también en relación a pues ciertos proyectos y cosas que se han relacionado con esta teoría Que pues manejaba Jacobo Greenberg, que es la teoría sintérgica Que vamos a estar abordando obviamente a un entendimiento general Sí Todo, todo lo que tiene que ver con su vida y sus teorías, experimentos Y cosas que tienen que ver obviamente con que haya desaparecido de la faz de la Tierra Es que ya te he dicho muchas veces que yo creo que ese es el factor interesante de Jacobo Greenberg Y que si no hubiese sido así A lo mejor y sus teorías no se hubieran difundido tanto como se difundieron Pues no, y si como dices esperamos en este capítulo después de tanto añejamiento Y estudio y investigación de este tema Poderlo expresar de una manera más sencilla y que todos podamos entender Y pues meternos a la latina de todos Así es, así es Así que si vas llegando a este capítulo porque te interesó el tema Y te gustan estas temáticas Te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube Igual si nos escuchas en plataformas de audio como Spotify, síguenos por allá Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast Si nos puedes encontrar A mí me pueden seguir como MinorCordón en Instagram A mí como Castellón Sergio en Instagram Y el Wilmaic y Mike está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram Y el Señor se transmisiones en vivo en su canal de YouTube Mike Emisiones para que vayan y lo sigan también Así es Pero bueno, vamos a empezar ¿Cómo empezar con este señor? Vamos a empezar con esto porque es mucha información la verdad La que vamos a manejar en este episodio Y vamos a intentar hacerlo de una manera no tediosa Porque hay partes que son tediosas Y creo que sería importante hablar un poco de quién era esta persona Porque se habla mucho, suena mucho el nombre En los temas de parapsicología principalmente El nombre de Jacobo Greenberg Porque evidentemente es mexicano Que por su nombre no parece mucho mexicano Y tampoco, o sea, las personas que han escuchado el apellido El segundo apellido, pues tampoco parece nada mexicano Pero sí, este señor nace en Ciudad de México Así es Y sí, ¿qué te parece si establezco un poquito así? Va, va Básicamente una información que me encontré que es ahora sí que Biográfica Biográfica, simplemente para entrar un poquito en contexto Como dije, el señor Jacobo Greenberg Zylberbaum Nació en Ciudad de México En el 1946 Él nace en una familia de ascensión judía Que era común, fíjate En esos años en Ciudad de México debido a la segunda A la segunda mundial Pues muchas personas, muchas familias llegaron y migraron a México Y pues por eso podemos encontrar hoy en día Pues mucho bagaje de personas que ascienden de judíos Así es Era el caso de Jacobo Greenberg Y él desde muy, 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 muy joven Decidió estudiar la mente humana Ajá De literalmente a los 12 años Sí Él empezó a estudiar la mente humana después de que su madre Que este es uno de los eventos canónicos de ese señor Su madre fallece de un accidente cerebrovascular Ok Bueno, se habla de que esto realmente hizo que cambiara su forma de pensar y de ser Pues no, esta tragedia Está un poco difusa esa parte Porque me he encontrado información que habla de este accidente Y regularmente es como la versión oficial Otros dicen que fue como un cáncer o algo por el estilo La verdad es que no es tan relevante eso Pero se me hace importante también como que entender un poquito de la psicología Sí De un niño, Jacobo Ajá Del cómo empezó a ver el mundo con la ausencia de su madre Sí Y también el querer entender la muerte desde muy temprana edad Bueno, una tragedia como esta sí te marca Y desde tan temprana edad me imagino que para él fue un punto de aparte en su vida Y lo interesante es que sí Dices que hay diferentes teorías que sí de un cáncer Que sí de un accidente cerebrovascular Pero lo cierto es que todas las versiones se resumen a una Que era de que su madre por algún tema en el cerebro Así es Ella fallece Cosa que a Jacobo pues le hace este click y empieza a tratar de entender la mente Y de ahí el resto es historia Pues él estudió psicología en la Universidad Nacional Autonómica de México La UNAM La UNAM Ajá En el 1970 Después viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute En el Instituto de Investigación Cerebral Ya se mete un poco más a los temas científicos Es que siempre O sea realmente a Jacobo muchas personas lo asocian también con el tema esotérico, místico, shamanismo Por supuesto que tiene su aportación por allá Pero lo interesante es que él era un hombre de ciencia Claro Eso era lo que más destacó de sus investigaciones Y literal aquí le estamos relatando un poco el currículum pues para que entendamos Que no era alguien que creyera en fantasmas pues O sea era alguien que de verdad quería entender Cómo sus ojos estaban siendo engañados por las cosas que veían en ese momento Él obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos De los estímulos geométricos en el cerebro humano Ajá Fíjate nada más A su regreso a México Él fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anlanahuac Posteriormente a finales de la década del 1970 Ya después de haberse graduado, de haber sido ya doctor Instaló otro laboratorio similar en la Universidad Autónoma de México Nacional Autónoma de México La UNAM Ajá En 1987 Él fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia Interesante Sí, sí Si se fijan aquí estamos viendo este Pues Temas muy muy válidos con respecto al estudio de la mente Claro Parece ser muy complicado pero lo que realmente quería el pequeño Jacobo Era explicar por qué su madre había fallecido O qué a lo que había visto al final Todo esto pues no Desde un ángulo pura, puramente científico Después de eso publicó varios de sus libros a través de la INPS Y pues mira el señor escribió nada más y nada menos que la cantidad de más de 50 artículos, papers, libros, de todo acerca de la actividad cerebral, la telepatía, la meditación, la brujería y el chamanismo Y ahorita vamos a entrar en detalle a estos experimentos Por supuesto Por supuesto que esto va al episodio también No somos aquí científicos, estamos hablando de Jacobo Brinberg es por algo Claro Él dijo utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico Esto es muy interesante porque es como a grandes lenguas lo que quería ser Sin embargo no tal cual, no era un mundo mágico, no era un mundo de deidades, de demonios, era algo más profundo Sí Que bueno, ahorita vamos a entrar muy muy a detalle de eso Él intentó utilizar y realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por la comunidad científica como no podía ser de otra manera Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y otras disciplinas esotéricas Ya hemos hablado antes acerca de personas que han experimentado con el ser humano Ahora sí que poderes extrasensoriales, personas que podían hacer las cosas Sin embargo, Grinberg no era alguien, como podríamos decir, con la antena prendida o sensible a las energías Él era un hombre de ciencia, lo reitero Incluso posterior a toda la investigación que realizó él mismo afirmaba no ser una persona de estas receptivas Ajá, creyente, pues sí creía en algo, pero no era en lo que luego estas personas pueden llegar a confundir No sé, es interesante porque hasta aquí podemos entender a Jacobo como un científico que trataba y dio su vida Podríamos decirlo de esa manera Por explicar el fenómeno parapsicólogo, paranormal, sobrenatural y todo lo relacionado a eso Hasta aquí podemos entenderlo y poder decir, ok, está interesante Lo más interesante pasa en el 94 En 1994, cuando Jacobo Grinberg, sin dejar rastro, desaparece Así es Y lo interesante no es nada más que haya desaparecido Sino las posturas que él había propuesto a la comunidad científica acerca de que esto que estamos viviendo En realidad es una simulación Podemos por ahí especular así, con esta información nada más Con lo que llevamos de capítulo podemos decir que el señor salió de la Matrix Y que por eso desapareció La historia es más complicada que eso Mucho más Mucho más complicada que eso Pero no está muy alejada Ok No está muy alejada No está muy alejada Pero básicamente Y mira, vamos a entrar con algo que obviamente va a explicar mucho de la psicología de Grinberg En el sentido de cómo entender el interés más allá de lo que pasa con su madre, etc Hay varias cosas que en su vida se empiezan a manifestar de alguna manera Que le demuestran más allá del interés solamente en la mente El interés por algo más Más allá de la conciencia, más allá de la mente Existen cosas Y estas cosas son influenciadas totalmente por experiencias empíricas que Grinberg llega a tener en su vida Experiencias tan banales como puede ser, por ejemplo, probar LCD Este tipo de cosas son las que a Grinberg le empiezan a despertar cierto tipo de curiosidad Por los temas más allá de la mente Y de hecho el interés o la fama que él gana Es definitivamente por esta conexión científica con lo parapsicológico Y se empieza a solidificar más esta investigación o esta creencia en investigar estas cosas Cuando él emprende viajes en la República Mexicana por ahí de los años 80 Y conoce a varios chamanes Conoce incluso a otras personalidades que también tenían creencias de este tipo Con las que tiene conversaciones muy interesantes Y que le empiezan a despertar otro tipo de curiosidades Y una de estas personas o personalidades que conoce Seguramente la habrán escuchado Que es María Sabina, la sabía de los hongos Esta mujer fue una de las chamanas que Grinberg llegó a conocer Y le llegó a despertar esta curiosidad No hay obviamente aclarado tal cual el tiempo en el que la conoce Pero se sabe que Grinberg emprendió distintos viajes En distintas partes de la República Para contactar con estas personas Y comprobar su veracidad Fíjate que interesante la mentalidad de este señor Él en serio era un hombre de ciencia Porque mira, en el tema paranormal En el tema esotérico de todo el fenómeno Es muy fácil encontrarte con periodistas, investigadores Que son meramente escépticos Y que cuando están enfrente de una actividad paranormal Lo primero que hacen es desacreditar No, 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 es que esto pudo haber sido tal cosa Esto pudo, no, no, no Estábamos cansados No había mucha luz Bla, bla, bla Yo creo Que eso bebe mucho más De un tema De pánico De temor Terror Porque tú tienes tus bases Bien plantadas Y tus pilares bien plantados en tu cabeza Y a la hora de que se te vean Este Pues Contraatacadas Lo que haces es desacreditar ¿Por qué digo que Jacobo Brinberg Era una persona de ciencia? Porque el señor iba Y las estudiaba a estas personas Que se decían ser chamanes O se decían tener un conocimiento Ascendido Y en vez de ir a desacreditarles A decirles que estas cosas no existían Como un hombre de ciencia El señor tiene un doctorado Pues en la conciencia Entonces En vez de usar ese conocimiento Para desacreditar Aplastar las creencias de otras personas Él quería entender El por qué El por qué Y esto lo llevó lejos No Literalmente A diferencia de Otros científicos Que pues Postulan ciertas Hipótesis Teorías Etcétera Grinberg Se introducía al campo Totalmente Digo Sé que en cierto Tipo de experimentos No debe intervenir El observador Pero Grinberg necesitaba intervenir Para poder Saber si lo que estaba viendo O lo que O lo que esas personas decían Era real En el caso Por ejemplo Ahorita que les digo María Sabina Trabajaba con Con los hongos Grinberg Consume hongos Para poder experimentar Esta otra parte O este otro lado Dicen que desde este momento Grinberg Se convierte en otra persona Totalmente Y más allá de solamente Pues digamos que Haber experimentado Algo De grado alucinógeno Él empieza a pensar Que hay algo más allá Y obviamente Empieza a conocer Otros personajes Conoce personajes Incluso como Carlos Castañeda Que también Es una de las personas Que influyen muchísimo A Grinberg En estos temas Chamánicos Pero Carlos Castañeda Pues no tiene Un buen final Bueno No conozco la historia Hay una historia Que de hecho Yo creo que estaría bien Para un episodio Porque la verdad Si es una historia Que digamos Que termina En algo Sectario Entonces Ah ok Entonces digamos Que no está No estaba muy bien vista Esta relación entre Grinberg Y Carlos Castañeda Pero a Carlos Castañeda Le encantaba la mente De Grinberg Porque era un científico Una persona Visionaria Es que le creía Me imagino Por ahí dicen Que para ser un buen científico Tienes que desarrollar Muy bien la empatía La empatía De decir Ok Esta persona Cree en esto O esto está pasando Y A los ojos De quien sea Pues pero Yo me imagino Que como Grinberg Era un Pues licenciado En psicología Doctorado En conciencia Era una persona Que sabía escuchar Y sabía Obviamente darle lugar A las personas Cosa que Hizo que entraran Mucha gente En confianza con él Pues como este señor Además era una persona Súper intelectual O sea Sobre todo Un Carlos Castañeda Que él era un escritor Peruano Este Y Bueno Básicamente Lo que A lo que Sus Teorías Iban Eran como Prácticas Mesoamericanas Que tenían que ver Con chamanismo Nahualismo Rituales Etcétera Este Pues Cuando conversa Con Grinberg En un encuentro Que pues a ellos Los presentan Pues obviamente Queda encantado ¿No? Porque ve a una persona Ya con una mente Pues Enfocada en la ciencia Pero queriendo explicar Estos fenómenos Después de ver Una pachita Por ahí Y Esta relación Obviamente Se conecta Con lo que vamos a hablar Mucho más adelante Por eso lo menciono Más que nada Pero no es como la parte Más interesante De eso que estamos hablando Y también se introducen ciertas Con otros chamanes Como Don Lucio Y obviamente Posterior a ello A todo esto Con este mismo conocimiento Se empezará a conocer Con ciertos No diría círculos Ocultistas Como tal Porque había como Es algo distinto ¿No? Es un secretismo Que se maneja A nivel mexicano El que se practiquen Se practicaban estas cosas En aquellos años Habrán visto O escuchado El libro Los brujos del poder Que habla de una Política mexicana Cercana A los temas Y las prácticas De la brujería En Catemaco Veracruz Fíjate que interesante Que hagas la distinción De Del círculos ocultistas Porque yo creo Que el círculo ocultista Va más De las personas En esta Europa Renacentista Pues con Allan Kardec Aquí hablamos Más de tradiciones Más de brujería Brujos ¿No? O sea Y algo más profundo Porque iba Más de la tierra Así no sé La brujería Directamente En términos populares En los años 80's En los años 70's En México Estaba Era Totalmente Un contacto De privilegio O sea El hecho de tener Al mejor brujo De México Era para personas Que tenían poder En el caso De Greenberg Lo interesante Es que este brujo En cuestión No era una persona De la O sea De Alcurnia Ni nada No Eran Brujos mayores Etcétera De Catemaco Sí pero no No era un Este Un Allan Kardec No era un No era alguien Así como Este Histórico Como terminan Terminan siendo Aquellos De Europa Pero estos Estos brujos En particular Este No sé si recuerdas Un apellido Que mencioné Por ahí En aquel episodio De la política mexicana Que es López Portillo Pues Margarita López Portillo Es la hermana Del presidente José López Portillo Ella Conoce Por estos mismos Círculos Este De personas interesadas En temas chamánicos Espirituales Etcétera A Jacobo Grimberg Porque saben Que es una persona Pues un estudioso Un profesor universitario Alguien que estaba Como en una Cierto Un cierto nivel Este Digamos social Pero que a la vez Se conectaba Con esta Con esta contracultura Que de hecho Es mucho de lo que proponía Este Carlos Castañeda Una contracultura Una contracultura mexicana Que existía Una élite Conectada con la brujería Eso ya lo hemos mencionado Que era cierto Y totalmente cierto Confirmadísimo Y que lo hablan Sin pelos en la lengua Si les preguntan Y oye Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Por ahí Por ahí Fepo Que un saludo a Fepo Este Habló De algún ritual Que hubo por ahí Acerca de un bastón Que se le dio A nuestra actual Presidenta Electa Mucho antes De las elecciones Mucho antes De que siquiera Ella fuera candidata Ok Muy interesante Nos contó eso Todo está Todo está Este De alguna manera Conectado Desde la política A la brujería En México Pues desde Francisco Madero Se ha visto El espiritismo Y bueno Es algo que no se va A poder separar Se habla ahorita Como que es que Ahorita existe Y va a seguir existiendo Porque así es el ser humano Así es el ser humano Y así es el poder Sí Y en este caso Pues la verdad O sea Digo Un Grimberg Que sabían Que era Una persona Estudiosa Que estaba Dentro de De estos círculos Pues obviamente Iba a ser de interés También para Para estos personajes Políticos El Empatizar con él Y Pero erróneamente Se me figura Siento que Grimberg No tenía nada que ver Con Con esas prácticas O sea Él las estudiaba Las estudiaba Pero él no las Es que ahí te va Eran personas Que estaban Simplemente curiosas Muchas de ellas En el caso de Margarita López Portillo La hermana De este presidente Pues era una persona Curiosa Que estaban Introducidas En los temas Esotéricos Etcétera Y tenía Pues Su Chamana de cabecera Que Pues Básicamente Es Era Pachita Que La historia Es muy breve La verdad Y es cuando Él la conoce No nos vamos a meter Mucho con Pachita Aquí vamos a hacer Un pequeño disclaimer Porque la verdad Es que Hay Hay otra historia Es una historia Que nos deriva A otros lugares Este capítulo Es de Jacobo Grimberg Y sabemos perfectamente Que sin Pachita No hay Jacobo Grimberg A lo mejor Sin embargo La sorpresa Para nosotros Es que sí Sí hay Jacobo Grimberg Sin Pachita Y mucho Sin embargo Pachita va a estar Reservada Para un capítulo Especial Que estamos Preparando Que estamos Preparando Nada más Es Tenemos que Mencionarla Por supuesto Porque es parte De la historia De este gran científico Sin embargo Este no es el capítulo Para hablar de Pachita Así es Pero bueno Continuando Para que se den una idea En muchas entrevistas De Diferentes políticos Personas que trabajaron Con ellos Etcétera Aparece el nombre De José López Portillo Como uno de los De los que Eran Practicantes O sea Es decir Que tenían su chamano O brujo de cabecera Directamente con Pachita ¿No? En este caso José López Portillo Tenía A un brujo Llamado Chagala Que lo mencioné En aquel episodio De Es un Es un brujo De Catamaco Veracruz No sé Si siga Practicando Pero En aquel tiempo Este Pues Era quien le ayudaba Pero Pachita Era su curandera ¿No? Era la curandera Pues Del presidente En ese momento Imagínate Y Margarita Cuando conoce a Greenberg Le menciona Que quiere presentarle A una persona Que le va a parecer Sumamente interesante Entonces Es ahí cuando Lo invita A Los Pinos La residencia De los presidentes Y Greenberg Llega al lugar A Los Pinos Es recibido por Margarita Etcétera Y en ese momento Es cuando Él describe Que llega A una mujer Pequeña Pequeñita Eh Un poco robusta Con Un atuendo Bastante sencillo Una de estas Batas Clásicas Este De la doña Florinda Que usan mucho Las señoras Mexicanas Este Las Las abuelitas Mexicanas También Este Pues Una vestimenta Que corresponde A ciertas regiones Y ciertas Y ciertas edades También Vea a esta mujer Sin O sea Te la describo Podría ser Cualquier señora Este Pues mayor Pero a diferencia De otras personas Que él había visto En su vida Menciona que Esta mujer Radiaba Algo diferente Que incluso Cuando Se va adentrando A la residencia En los pinos Menciona Como si fuera Algo místico Que los pájaros Empiezan a Alborotarse A cantarle Como si le cantaran A ellas Lo que menciona Dice que fue Tanto su interés Después de conocerla Y hablar con Ella hablaba Pues Muy Por así decir Vulgarmente Como una Señora normal Sí Sí Ajá Obviamente Destacando Porque estás En los pinos Y todo esto Y es una de las cosas Que le llama muchísimo La atención Es una de las primeras cosas Pero obviamente Para Para él Interesarse realmente En estudiarla Piensa dos cosas Bueno Podría ir Y ver Lo que hace Esta señora Y en todo caso Si es mentira Pues Demostra que es mentira Porque estas personas Creen que esta señora Puede hacer absolutamente Lo que quiere O la otra Demostrar La hipótesis Que ya estoy planteando Que era la sintérgica La sintérgica Ajá Que En ese momento Pues todavía no se consolidaba Como tal esta teoría Pero cuando él Eh Decide Ir a visitar A Pachita Hay algunos testimonios De colaboradores Con De Jacobo Greenberg En específico Una mujer Este Que no recuerdo El nombre ahorita Pero colaboraba con Con él En investigaciones Que menciona Que Greenberg En ese momento Había preparado Una maleta Para tres días Y para su Sorpresa Para su sorpresa Se quedó un chorro De tiempo El hombre se quedó Aproximadamente Dos años Allá Imagínate Al contrario De pensar Que iba a desmentir Así con sus Tres días De maleta Se quedó Ahí con ella A experimentar Y estudiar Las habilidades Que tenía Esta señora Con tan solo Un cuchillo De monte Hacer incisiones Crear órganos De la nada Materializarlos Él mismo Sentir Estos órganos Al momento Al momento De ser Introducidos En cuerpos Que ya no Les funcionaba Por ejemplo Un riñón Un pulmón Etcétera Él mismo Sentir Cuando los Introducía Con su propia Mano Terminar Lleno De sangre Y Básicamente Entender Que lo que Estaba viendo Era más allá De la realidad Como la conocían Hasta ese momento Yo creo que Greenberg Se encontró Con el santo Grial De los científicos Yo La verdad Yo estoy seguro Que cualquier Científico Hoy en día Tiene uno De esos viajes Y lo primero Que iba a hacer Es desacreditar Desacreditar Intentar Buscar Buscar Vas a ver Al mago Y como hizo El truco Verle los hilos Y lo interesante Que Jacob Greenberg No nomás Lo vio Lo hizo Lo sintió Lo escuchó Lo oyó Y digo No sé Quién aquí Era Este La promesa Si Pachita O Greenberg Sí Pero Lo cierto Es que Esto consolida Lo que a Greenberg Lo iba a llevar A la Inmortalidad Que era la teoría Sintérgica Así es Que bueno Si quieren La vamos a explicar Sí Ok Vamos a establecerla Y posterior a esto Vamos a hablar un poco De los experimentos También que llevó a cabo Para también Comprenderla un poco mejor Pero bueno La teoría sintérgica Básicamente Es una teoría Que va muchísimo De cómo Así es la teoría De la simulación Podría Digamos que Esta teoría Explicar otra versión De la teoría Del Matrix ¿No? Sí Hay un pequeño apartado Al principio Del libro De la teoría sintérgica Donde quiere explicarte Un poco De cómo El mismo Jacobo De cómo Ve el mundo Una persona Digamos que puede ver La látice Que es como la menciona él O la látice No La verdad No sé cómo La látice La látice Bueno Digámosle la látice ¿No? ¿Eso qué es en realidad? ¿Es la realidad? Es Ahí te va Ahí te va En la primera parte De Del libro Él explica Que Hay Personas Que Tienen Diferentes Formas De percibir La realidad La látice Él explica Como si se tratara De una red gigantesca Que recubre El todo De lo que Vemos Conocemos Sentimos Etcétera Todas las Percepciones De lo que Para nosotros Es real ¿Y qué Constituye eso? Pues básicamente La experiencia Lo físico Lo que sentimos Todo esto ¿No? Todo lo que decimos Es real Porque lo puedo tocar Porque puedo sentirlo Porque puedo Verlo Olerlo Etcétera O sea ¿Se puede entender La látice Como O la látice Pues Vamos a decirle La látice O la látice Como La látice Vamos a decirle La látice Ahí en los comentarios Por favor Háganlo amablemente Díganos Cómo se pronuncia Pero Se podría Explicar Como la realidad Sin embargo La realidad Con todos sus matices Que es La realidad No es la misma Para mí Que para ti Pero sigue siendo La realidad Eso básicamente Es la látice Es básicamente Sí Es una Veámoslo Como una Es que tal cual Es una red Es que no puedo Explicarlo de otra forma Es una red Como Por ejemplo Cuando ven ustedes Cómo se diseña algo En tres dimensiones Esta red Que recubre Y que hace Que se componga La imagen Los polígonos Exacto Eso es la látice El cómo se interpreta Lo hace la computadora En base a ese círculo ¿Qué va a pasar después? Una cabeza Un ave ¿Qué va a pasar después De ese círculo? Eso depende De la percepción De cada quien Eso es la látice Lo que explica Al principio Es que cada uno Tenemos una interpretación De la látice Distinta Y básicamente Hay un ejemplo Muy sencillo Que menciona Que dice Tú cuando ves Por ejemplo Cuando haces una observación Al espacio Durante la noche Tú puedes Percibir algo Si yo te pongo Una hoja de papel Y le hago Un pequeño punto En el medio O donde tú quieras Y tú ves a través De la hoja de papel Puedes ver el espacio Puedes ver el cielo ¿No? Estrellado Etcétera A través del hoyito A través del hoyito ¿Pero qué pasa? Te estoy limitando Tu visión ¿No? Estás viendo Como hasta cierto punto ¿Qué pasa si yo te doy Un telescopio? El telescopio Te va a dar Mejor detalle Te va a dar Una mejor perspectiva De qué es lo que Estás viendo De qué es lo que Percibes Y básicamente Aquí es donde Explica en el principio De cómo Hay personas Que sí Tienen la habilidad Digamos que Nata De poder Percibir Como si tuviesen Un telescopio Apuntando al cielo Y viendo detalladamente Ciertas cosas Y otras personas Que como Las que somos comunes Que tenemos Una percepción Con un hoyito En la hoja ¿Cómo hacemos Para que ese hoyito Podamos abrirlo más Y más allá de eso Usar un telescopio ¿Cómo? ¿Qué instrumentos O sea mentales De conciencia De ascensión Necesitamos Para poder Percibir La realidad De otras Formas Wow Es muy interesante Porque Hemos hablado Aquí varias veces De algunos científicos Por ahí Un Tesla Un Da Vinci Que me atrevo A decir Da Vinci Como científico Pues Pero siempre Recaigo En lo mismo De que Todas las teorías Gigantescas Que cambian El curso Natural De la humanidad Parten de una Primicia Tan sencilla Y que a todos Se nos ha ocurrido Pero estos Científicos La llevan A comprobarlo O sea Einstein dijo Voy a comprobar Que el tiempo Es relativo Y dices Tú ves que Todos sabemos Que el tiempo Es relativo Pero no lo sabemos Matemáticamente Ah pues yo lo voy a hacer Y como que Esa era la La campaña ¿No? De Greenberg Sí O sea Llegar a estas conclusiones Porque ojo O sea Este señor Era mexicano Y en México Hay un dicho Que existe Tu verdad Mi verdad Y la verdad ¿No? Ese gran dicho Sí Pues este Vato escuchó Yo creo ese dicho Y dijo Voy a hacerlo Matemáticamente Y lo voy a hacer Teóricamente Que se convierta El punto Obviamente Las teorías Es que se convierten En ley ¿No? Que se convierten En ley Exacto Y que gran Gran trabajo Sí Gran trabajo Lamentablemente Por lo mismo Que pasa posterior A todo esto No se llega A comprobar Incluso Con los experimentos Que hizo Porque sí Hizo algunos Experimentos Oye Pero ojo Para cuando Estaba esto Pasando Greenberg Ya había Confirmado Algunas teorías Con respecto A la telepatía ¿No? Que era como Era Una involución De la sintérgica ¿No? Que era como El tema de la red Que los pensamientos Y la conciencia Habitan En un mismo Plano ¿No? Y que de esta manera Tú podías tener acceso A la conciencia De otra persona Eso ya lo había Que ha quedado Demostrado él Con unos experimentos Con niños ¿No? Sí Fueron varios experimentos Pero comprueba Parte de lo mismo Porque mira Y sin querer queriendo Porque todavía no estaba La sintérgica ahí A lo mejor Lo que también No expliqué Y sé que es complicado Que entender La teoría sintérgica Porque incluso para nosotros Es muy difícil Creo que lo hiciste muy bien Pero hay otros puntos ¿No? Por ejemplo Que esta red También responde Esta látice Responde a algo También muy interesante Que dice que básicamente Toda esta látice Es de lo que se compone El todo Es decir que De cualquier forma Todo está conectado De cualquier forma Todos somos lo mismo Y por lo mismo Todas estas cosas Que pasan Con Pachita La telepatía Habilidades extrasensoriales Crear nuevas formas De realidad Materializar cosas Es parte de lo mismo Es parte de la percepción Es parte de De que Somos la misma red Que está conectada Esta látice Este diseño En 3D previo A hacer un diseño Todos somos Esa materia Y el cómo Conviertas tú Las cosas Eso varía Dependiendo De tu percepción De las cosas Y se compone De 3 cosas Que es El campo neuronal La experiencia Y el factor De direccionalidad Esos son Los 3 elementos Que Básicamente Proponen En la teoría sintérgica Para entender Que somos Parte De esta misma red O sea Esos 3 factores Determinan La definición De la percepción Me imagino Y de la interacción Y de la interacción Si claro Porque Digo Ya lo hemos hablado También esto De los sueños Que los sueños Esto de la interpretación De sueños No se puede tomar Como tal Porque A lo mejor Para mí Una araña No significa lo mismo Que para ti No, no Por supuesto Y eso es tema De percepción Fíjate Me voy a adelantar Un poquito aquí Pero estamos preparando Un capítulo De un caso Muy, muy interesante Que justamente Plantea eso Del todo En este caso Que después vamos a platicarles No habla de una latice Sino hablamos Del summit Que el summit Es Aquello Que le da fuerza A Dios Pero Eso lo vamos a hablar después Después Pues en un futuro Ajá Pero continúame Continúame diciendo Porque Ajá Es interesante Este Que es algo que En los en vivos Hemos estado últimamente Platicando mucho Acerca de las De la simulación Y de lo Y de lo real Que es Sin embargo Trabajos como el de Jacobo Brinberg Te hace ampliar Tu mente Y yo creo que el ejemplo Por más simple Y sencillo Y banal que suene Este De la hoja Y el puntito A mi se me hace Como la forma más sencilla De empezar a entender Este tema Si Se me hizo Increíble O sea Pues que Cada Cada parte O sea En este libro De la teoría sintérgica Obviamente es un libro complejo Eso no les voy a decir De que Uy El digerible No es Es incluso Para algunos Algunos investigadores Complejo Entender Lo que quería explicar Grinberg Pero No es escuchar Un podcast De terror No El intenta Explicarlo Y ejemplificarlo Para que vayamos Entendiendo A que punto Quería llegar Con todo esto Y de hecho Parte de De estas explicaciones También si tienen que ver Con esto que mencionabas De los experimentos Que realizó Y uno de ellos Este Que se le llamó La visión extraocular Que es una De las De los principales Experimentos Más reconocidos Si Más Ajá Más reconocido Esto lo hizo En el instituto Torres Quinter Ubicado en Toluca A 60 kilómetros De la Ciudad de México Donde Habían niños Que fueron instruidos Para leer Desde que tenían Dos años Y medio Ok Y a los cuales Jacobo pensó Que podría Ayudar Perdón Este A desarrollar Aún más capacidades Que no solo Fueran de manera Intelectual Sino de otro Tipo de cosas Y dice Jacobo Salí de ahí Pensando Que no era real Y sin embargo Si lo era Reuní a los padres De familia Para que Sus hijos Aprendicen técnicas Para convertirse En sus propios Guías y maestros Niños De 9 Y 12 años Les propuse Trabajar Un día a la semana Y Con ello Hacer sesiones De respiración Actitud De aceptación Y Decir por ejemplo Si se quiere Transformar Algo Primero es necesario Aceptarlo Y Amarlo Tal cual es Los hindúes Le llaman Samyama Si quieren Si quieres Conocer la flor Conviértete En la flor Y en términos De meditación Ellos también Lo trasladaban A fundamentos De la creación De la realidad Dice él Descubrí que La activación De la visión Extracular Estimulaba Una serie De funciones Correlativas Como punto Número uno Ve con las palmas De las manos Como punto Número dos Ve cualquier zona Del cuerpo Como punto Número tres Ve sin la necesidad De contacto Con el cuatro Visión Intracorpórea Con el cinco Curación Con el seis Capacidad de Estimulación Directa Y con el siete Diversos efectos De interacción Mente Materia Ok Que ojo Jacobo No podía Hacer esto O si Se dice Que probablemente Si llegó a hacerlo Ok Pero no hay Era un teórico Él quería probar Esta teoría De hecho En las entrevistas Que él tiene Que él mismo Menciona Como que él No tiene No tenía Estas habilidades Pero no sé Si después De esto Habrá pasado Que en algún punto Lo habrá alcanzado Porque lo estaba buscando Lo interesante Es que Había empezado Los experimentos Con personas De nueve a doce años En un momento En el que Sus cerebros No estaban Totalmente Desarrollados Y que por ende Podían aprender Estas cosas A lo mejor Él lo sabía Y por eso A lo mejor No llegó A lograrlo Sin embargo Es interesante Que él haya Dado Con esa Sucesión De experimentos Para producir Esos efectos Sin él Poderlo hacer A mí me parece Muy interesante Yo creo que De alguna manera Si lo No llegó A ser Algo Ok No sé qué Pero Dicen que Este experimento Se detuvo Es un Esto es Chisme cachetón Totalmente Porque Los niños Supuestamente Empezaron a leer La mente De sus padres Acá Y pues muchos De ellos Empezaron a inquietar Y decidieron Pues sacarlos Del experimento Y Jacobo Se queda al final Sin sujetos Para la investigación Y también Un poco Manchada Su imagen Desde aquí Empieza a mancharse Un poquito Su imagen En la comunidad Científica Sí O sea Porque sí Fue polémico Todo esto Que empezó a hacer Y porque lo empezó A comprobar Sin embargo Ya no El hecho Es que Es muy Muy interesante Como el ser humano Se autosabotea A sí mismo Todos los avances Tecnológicos De nuestra sociedad Han ido Con Con un montón De fricciones Acuérdate De la teoría Evolutiva De Darwin Y todo eso Cómo lo tildaron De loco Y no pasó Diferente Con Greenberg O sea Gente sí Le creyó Obviamente Pero a su vez Lo criticaban Porque como La telepatía No existe ¿Qué no? Era esa La postura Y esos experimentos Iban de cosas Muy simples O sea Reconocimientos De figuras Por ejemplo A través de cartas Que no se les mostraba Directamente Color Formas Etcétera Y los niños En esencia Con técnicas Estas De meditación Ellos podían lograr Ver Qué era lo que Contenía la carta Y obtuvo resultados Muy interesantes Creo que resultados De tasas De 15 niños 14 daban Sí Empezó a ser muy impresionante Y de hecho Este No se sabe mucho Hasta qué grado llegó Digo Ya lo demás Como lo mencioné ahorita Que ya Incluso telepáticamente Los niños Pudieran leer Ya es mucho Ya sería un grado Muy alto De la investigación Sin embargo Como que hasta Donde llegó A saberse De manera oficial Pues Fueron este tipo De visión extraocular Lo que desarrollaban Los niños Obviamente También experimentaron Con otro tipo De niños Por ejemplo Que padecían De 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 Ceguera O algo por el estilo Y estos niños No podían Tener esta visión Extraocular Curiosamente No sabían Cómo se veía Un triángulo No sabían Cómo Interpretar Estas realidades Exacto Y yo creo Que iba mucho De eso De que comprobaba Básicamente Que la Sintergia Era En esencia La interpretación De la realidad De cómo El niño Percibía Esas formas Si en algún momento Te muestran Las cartas Como son Es más fácil Visualizar El cómo Se pueden llegar A ver Pero el interpretar La realidad Como la otra persona Lo interpreta Es ahí donde está Lo complicado Y donde realmente Entra esta investigación También Muy a fondo Porque hubo otro Experimento Que Este fue Yo creo que El más interesante Y se dice Que fue El último Que realizó Y fue El experimento Del potencial Transferido O también Era una hipótesis Que él tenía Que En este experimento Básicamente Lo que se buscaba Era entender Si las personas Teníamos Una Conexión Por así decirlo Telepática Con O sea Si estamos conectados En esta red Básicamente Es lo que Él quería comprobar Pero Obviamente Todo lo hacía Con estas meditaciones Que él había aprendido Del budismo Precisamente Hay una Cosa Que son los registros Hakáchicos Que muchas personas Que les gusta El tema Esotérico Y así New Age Lo conocen Porque postula Precisamente eso Y hace referencia A la reencarnación A todo esto Pero Hay filósofos Además de científicos Como Jacobo Greenberg Que han De cierta manera Comprobado Que esto Es tal cual Lo registro Hakáchicos No es otra cosa Más que una Gran base de datos En donde Nuestras Conciencias Bajan Para encarnar Un cuerpo Este Con tradiciones Costumbres Y dialectos Y formas De ser Y de ahí Realmente Es donde Bebe La civilización Para hacer Sus desarrollos Y bueno Hay personas Que postulan El hecho De que En todo El planeta Exista Una fascinación Por las estrellas Una fascinación Por ciertas Deidades El tema De las pirámides Se habla De que Realmente Existe Como Un ritmo Natural En el que El ser humano Va a evolucionar Porque El registro Hakáchico Es otra cosa Más Más esotérica Y más De religión Sin embargo Hablando Como de esta Gran base De datos Como que va Encaminada A un desarrollo Natural En conforme La masa Va evolucionando Y es interesante Porque lo que Propone Greenberg Es básicamente Eso Hoy en día Nosotros Escuchamos Acerca de Un espejo Negro Y No nos Imaginamos Otra cosa Más Que nuestros Propios Celulares Sin embargo Si nosotros Viajamos A dos mil Años atrás Un espejo Negro No significa Eso Para nada Pues sería Un espejo Negro Sería una Obsidiana Negra Sagrada No sé Y si conoces La obsidiana Y si conoces La obsidiana Sin embargo Estamos hablando De la misma Conformación De las dos Palabras A lo mejor Puede ser un Agujero negro ¿Sabes? En dos mil Años más No sé Es la interpretación Del todo Y justamente Este experimento Es que esto es realcísimo Este experimento Es muy interesante Porque creo que también Comprueba parte de esto El potencial transferido Creo que Demuestra Que estamos Compartiendo Esto que se le Conoce popularmente Como la Conciencia colectiva Eso Exactamente Es literalmente Eso lo que Lo que comprueba Porque Mira Este experimento También fue apoyado Obviamente por Conacyt La UNAM Etcétera De hecho En el laboratorio La UNAM Fue donde se hizo Este Este experimento Y es así De simple Imagina que Nos ponen En una sala A ti y a mí En una de estas Se llaman Cámaras De Faraday Que son para Justamente Aislarnos El uno El otro Electromagnéticamente Y con otro tipo De Bueno De cosas Que Pues obviamente Convendrían Para no Tener interferencias De ningún tipo Me imagino Esto como Los cubículos De la policía Donde se hacen Las entrevistas Pero estos son especiales Pero estos tienen Más Más tecnología Son especiales Para este tipo De investigaciones Nos dejan Básicamente Interactuar Para generar Un tipo De sistema En el caso De que tú y yo Si nos conocemos Pues no hay problema De que si nos conocemos Blablabla Pero en el caso De dos personas Que no se conocen Interactuamos Etcétera Incluso nos ponen A hacer una meditación Hacemos la meditación Y con esto Nos dividen En dos salas Y tú Con los ojos abiertos Te empiezan a tirar Flashes Estroboscópicos En el ojo Y estamos conectados A unas computadoras Cada uno Nuestra actividad Neuronal Y cuando a ti Te llega un flash En el mismo momento Exactamente Que yo no recibí Un flash Mi actividad neuronal Tiene una reacción Exactamente En el mismo momento Y comparan todo Tal cual Y en varias Con una Una Taza de De asertividad Totalmente Exacta O sea Entramos En En un tema Que Más allá De solamente Frecuencias electromagnéticas Hay algo Que cada uno Nos impregnamos Al momento De la interacción Hay información Hay información Y es esto Que pues También en las otras Teorías de la simulación De la matrix Se habla mucho De que hay Un programa Del cual Nos ha diseñado Y no me refiero A un programa De computación Sino Algo más Pero para entenderlo Es que a lo mejor Y sí Es que puede serlo Ajá Pero Hablándolo Como Como ustedes Podrían ver Una computadora Que está Conformada Por datos Bits Etcétera Esta realidad Puede estar Conformada Por eso también Y cuando nosotros Tenemos interacciones Con que sean mínimas Con otra persona Dejamos Cierta información Nuestra Impregnada Ahí Por lo tanto Nuestra red Se conecta Con esa red Y eso estaría Comprobado Si este experimento Estuviera aceptado Porque obviamente Polémico fue también Ah claro Y dijiste que fue el último Y es que ojito ahí Este experimento De hecho No solamente fue apoyado Por Investigadores Mexicanos Etcétera Sino también Estadounidenses Se involucraron Y fue en esta etapa De cuando ya habían Recibido todo el apoyo Ya tenían ciertos Incluso Ciertas Investigaciones Ya en curso Cuando Greenberg Pues desaparece De la faz De la tierra Y es muy curioso Que sea en este momento Cuando desaparece Porque este experimento Estaba teniendo Una alta tasa Pues de De efectividad En los En los sujetos Que estaban Con los que estaban Experimentando Pero esto solo Explica un poquito De ese potencial Humano Mental Y la conexión Que tenemos De individuo A individuo Es mucho más allá De lo que pensamos Esto es solamente Una probadita Es mucho más allá Si Esto podría comprobar Tal cual Lo que Greenberg Pensaba La telepatía Las habilidades Extrasensoriales Aquel caso De Daniel Douglas Estaría comprobadísimo Si esto fuera real Si Si estas Investigaciones Salieran a luz Y dijeran Si Daniel Douglas El tipo Que levitaba Sacaba unas manitas Y materializaban Y materializaban Brazos En el aire Y este Podía Hacer absolutamente Lo que Él quisiera Eso fuera real Yo tengo una pregunta Cuando se habla Por ejemplo Del caso Como de Pachita Y así Digo Nada más Un pequeño dato La señora Lo mencionaste ahorita La señora Materializaba órganos De la nada Yo siempre he pensado Que Esos órganos Pues tendrían Que haber venido De algún lado A alguien Le falta ese órgano Y no ¿Verdad? No Era un tema De la nada De la nada Cosa que Ahora si que Rompe con las leyes De la física No nomás la lógica La coherencia La física Nada Nada se crea Ni se destruye No hay un quien Pues Ajá No era de nadie Sin embargo Con la teoría sintérgica Se puede entender Porque si esto Que es la Que llamamos realidad Se puede Manipular A nuestra Necesidad Y antojo Tú puedes hacer Lo que tú Quieras Y parece ser algo Tan fantasioso Y tan irreal Que Cuesta Cuesta mucho Hay algo que Hace a Greenberg Para comprobar Que La realidad Es Impredecible Es Es la realidad Como tiene que funcionar La realidad Tiene un flujo Y tiene como Él pensaba como Que tenía un destino Como que esto va a funcionar Como vaya a funcionar Dicen que cuando Él estaba en Nueva York Agarraba una bicicleta Cerraba los ojos Y empezaba a andar Y decía O sea Lo hacía No sé por cuánto tiempo Pero En una de esas Su famosa desaparición En una de esas Pero dicen Dicen que Pues él mismo decía O sea Los colegas le decían Estás loco A que le toque Le toque Decía Y él Si yo vine al mundo A hacer algo No me va a pasar nada Yo creo que Sí lo hizo Yo creo que Sí lo hizo Y bueno Esto da pie un poquito Al tema de su desaparición Porque Bueno Ya llevamos un buen rato Aquí en este podcast Y ya más o menos Estamos tratando De entender la teoría ¿No? Básicamente Vivimos en un holograma Que se puede Manipular a tu antojo Así es Yo nada más quisiera decir algo Antes de entrar Al tema de la desaparición Y va otra vez En relación a este capítulo Que vamos a preparar Para un futuro Que se habla De los avances Tecnológicos Y avances Como del Homo sapiens Como tal Y déjame O sea Es muy interesante Porque Pachita Ella Tenía Su religión Ella creía En algo Creía en dioses Creía en santos Creía en todo esto ¿Qué tan importante Era Su creencia En estas deidades O en estas En estos credos Para poder hacer Lo que hacía Y lo cierto es Que a lo mejor Que Bueno La respuesta es Que mucho y nada Porque Para que el ser humano Se desarrolle Tiene que Tiene que haber Tiene que haber un desarrollo Espiritual Y fíjate Quien te lo está diciendo Tiene que haber Un desarrollo Espiritual Interno No externo Interno A lo mejor De las herramientas Para poder ver Para poder ver la realidad Cada uno Cualquier otro Pelado Se le sube Toda la cabeza Y es Dios Y pues Es justamente Lo mismo Por lo que creo Que no tienen No lo tienen Exactamente Porque están tan Anclados A esta realidad Y digo Lo digo todos Estamos tan De la acumulación Estamos tan Anclados A esta Realidad Y a esta Interpretación De lo que Es nuestra realidad Social Económica Religiosa Laboral Que Ignoramos Esas cosas Que verdaderamente Nos darían Las respuestas Pero O sea Lo chingón De esto Es saber Que Si Lo estás ignorando Pero existe O sea Ahí está Solamente Para que lo voltees A ver Y es a mí Lo que me Y te lo voy a decir Así O sea A mí me cambió La vida La percepción De la realidad Por eso es tan famoso El meme Con la percepción De la realidad Bien alterada O sea Es verdad Es percepción De la realidad El vaso está Medio lleno Está medio vacío Listo Claro ¿Cómo lo vas a definir? No vas a decir Es un vaso Con un líquido Vacío O lleno ¿Cómo lo ves? Todos son conceptos Todo es así Todos son conceptos Todo está catalogado Todo está Preindicado Ahora Si es que debemos De dar una reflexión Con esta Con esto que estamos diciendo Es el Tú que decides Hacer con eso ¿No? O sea Y ahora Imagínate Los límites De poder escoger La percepción De la realidad Correcta Para ti Para construir Para constituirte A ti mismo Puedes llegar Al punto De materializar Órganos Vivos Y demás cosas Y demás cosas Bueno Ojo Que en este capítulo En ningún momento Hemos puesto en tela de juicio La teoría de Grimberg Ajá ¿Tú crees que sea necesario? Yo creo que no Yo creo que Yo creo que está En cada quien Está en cada quien Porque fíjate No deja de ser una teoría Claro Por supuesto No está comprobado No lo alcanzó a comprobar Y tal vez no hubiera Alcanzado en vida Bueno es que para algunas personas Si está comprobado Pues Si pero la ciencia Dice que no O sea La verdad es que Una teoría Hasta que no se vuelve Una ley No está comprobado Es muy curioso Porque Puede ser aceptado Estos experimentos Que hablábamos hace rato De los niños Fueron polémicos Porque se hablaba Precisamente De que Grimberg Interfería En los experimentos Había sesgo No eran completamente objetivos Y es justo lo que mencionábamos Con Pachita Era necesario también Era necesario Que el científico Interviniera Y La verdad es que Por eso Pero fíjate Lo absurdo Que es para algunas personas El desacreditar La teoría completa Solamente por eso Y yo digo Creo que Se trata de entender En Las facetas Más profundas De la teoría Acerca de la realidad En esos momentos Se hablaba Acerca de que La realidad Que conocemos Era un holograma Hoy en día Tenemos hologramas En sus tiempos De Grimberg No había hologramas Para él Decir holograma Era un concepto Del futuro Sí Ajá Sí Este Y justamente Si lo Lo menciona Este De estas percepciones Se ejemplifica Con hologramas Ejemplifica Pero él no tenía Ni idea Que era un holograma Para él Para él un holograma Bueno la tecnología No existía O sea la tecnología No existía Para hacer un holograma Existía en concepto Pero es que ojo Fíjate lo que estoy diciendo O sea Para él Eran hologramas Porque para él El holograma Era un concepto Pues un concepto Del futuro Del futuro Así como decir Carros voladores No era algo Pues que estuvieran Dentro de Pero ahora Que si tenemos hologramas Ajá Es difícil Leer el concepto holograma Dentro de su teoría Porque para ti Un holograma Pues es esta construcción De una figura 3D En base de luces A lo mejor en rotación Y dices tú No pues es que eso No es la realidad ¿No? Pero es que ojo Para él No había un precedente Él usó esa palabra Solamente para salir Un poquito con sus conceptos Para entenderlo Para entenderlo Porque no existía Hoy es muy difícil Visualizar que todo Sea un holograma Yo no creo Que sea un holograma Yo solamente creo Que Jacobo Greenberg Usó esta palabra En función A lo que él creía Que era Para un futuro No sé Es algo Como medio denso Pues es que Y es entender Los conceptos Depende de cada uno De cómo percibe La realidad O sea El hecho de que Hay personas Que de verdad Pues creen Que las entidades Fantasmas Etcétera Son reales O sea Existen Estar aquí con nosotros Hay quienes No creen en ello Hay quienes creen Que esto Solo es parte Del imaginario O que es parte De un efecto visual O sea Hay muchas formas De interpretar Las cosas Y claro Que pues Para nosotros Lo común Es decir Pues es una mesa Es una mesa Y lo toco Y lo siento Y es una mesa Y yo creo Que somos Los que estamos Mal nosotros Pues en todo caso Porque es lo mismo Que te digo Nos está haciendo Falta empatía Porque es un tema De Es real Para ti Y por ende Es real Claro O sea Es que el concepto De realidad A mí me encantó El ejemplo Que pusiste De la hoja O sea Bueno Lo puso Grimberg Lo puso Grimberg No o sea Pero es esta hoja No Tú haces un hoyito Y ves las estrellas Y el cielo Si yo quito la hoja Igual Estoy viendo Las estrellas Del cielo Si yo pongo Un telescopio Igual Estamos viendo Lo mismo Los tres Pero hay como Rangos Distintos De la percepción Hay escalas Entonces No sé Es Es muy curioso Por ejemplo Las personas Que se consideren Ateas Que dicen Es que Dios No existe Y dices Claro que existe Existe el concepto Existe La religión Existe todo esto Porque dices Que no existe Es porque ellos No le creen A lo que les han enseñado Sin embargo De eso no tiene culpa Dios ¿Sabes? O sea Y así te puedes ir Con todo Harry Potter existe Sí Y dices tú No Creo que lo decimos Mucho eso Es que somos muy fan Bueno soy muy fan De Harry Potter Ya lo hemos usado Varias veces Pero sí Y creo que ya lo hemos planteado Incluso previo a hablar De la teoría sintérgica O sea Este tema de la realidad Es algo que No es exclusivo De Grimber O sea Creo que muchos Se lo han Cuestionado Pero Grimber Tiene una interpretación Muy interesante Acerca de esta realidad Pues conectada Interconectada Creo que son de las tesis Más completas Que existen Está muy interesante Todo lo que propuso Pero obviamente Pues está bajo Interpretación También O sea Ese es el tema Pero bueno Yo creo que algo Tenía de cierto Porque pues Ya entrando Como en el tema De su vida Nuevamente Esto de la desaparición Si se le conecta Con estas teorías Y por eso Es importante Que Digo Darles a grandes rasgos De que se trataba Lo que estaba haciendo A que ideas Estaba llegando Porque la otra parte De esta historia No se limita A cuando El desaparece Sino Todo lo que hay Detrás de esto A ver Si estamos hablando De un científico Loco Que habla De realidades De simulaciones Un hombre que Y de repente Desaparece Pues dime Me vuelvo loco Yo también Porque dices tú Algo pasó aquí Con respecto A lo que él Hacía En vida ¿No? O sea Y yo creo que Esa es la parte Que lo consolida Lo consolida O sea Lo hace una leyenda Sí Porque Hablar de estos temas Y de repente Desaparecer Es Ah Ramones Acabando con otro rollo ¿Sabes? O sea Es terminar en el pic Sí Hay muchas teorías Con respecto a esto Obviamente Una Yo traigo por ejemplo Una nota Este Que son cinco puntos En los que Podemos entender La desaparición De Jacob Greenberg La primera Ya la hablamos ¿No? Que es la teoría sintérgica Realmente esto Tiene mucho que ver Debido a que Él postula Que la realidad La latiz Es algo que se puede Moldear Y se puede Manipular Y en dado caso Si es que hablamos De algún programa De computadora Hipotético Se puede Despertar Ajá Entonces Pues esas De las primeras Cosas que vienen A la mente Cuando uno Escucha acerca De la desaparición De un científico Con este tipo De características Él supuestamente En un trance Se comunica Con antepasados Con muertos Con todo este tipo De cosas Haciendo cirugía Sin anestesia Usando cuchillos Todo esto Que llegó a comprobar En vida Esto al final De cuentas Lo llevó A él mismo Sacarse De esta realidad Esa es la teoría Es una Es una de las teorías Hay algo que Este Cuenta Este Su ex esposa Que Bueno Jacobo Como algunos saben Pues tiene una hija Llamada Estucha Greenberg Ajá Ella En algún punto Tenía Un tumor cerebral Según lo que dice Su madre Dice Estucha Que cuando Perdón Este La La ex esposa Que cuando Greenberg Que La ex esposa Se llamaba Lisette Si no me equivoco Cuando Greenberg Desaparece Pues esto Pasa posterior Lo del tumor Y ella Pues obviamente Se siente desesperada No sabe que hacer No sabe si su hija Se va a curar Su hija se dedica A la música De hecho Está viva Todavía Oh En serio Si Y Pues estas De bandas Así como Bandas de rock Etcétera Y pues la chica En algún punto No aclaran A qué edad Ni nada Tiene este Este padecimiento Y pues la madre Piensa que Pues va Va a morirse Ajá Entonces Dice que en ese momento Y con las remas En los ojos Lo cuenta Esto Greenberg Desaparecido Ya desaparecido Jacobo ya no está Le pide A Jacobo En el cosmos Como tal cual Dios Pues Ayuda Ayuda a tu hija A través De mis manos Y pone sus manos Y digo No es automático Pero la La hija se cura Después Y afirma Lisette Que sintió A Greenberg En ese momento Que sintió Que estaba alguien Enseguida de ella Cuando no había nadie Y que ahí fue Donde él De alguna manera Desde ese lado Desde ese punto La ayudó Pero Bueno Nos estaríamos Estaríamos hablando De que estaría En otro lugar De que un hombre trascendió Y es que es el trascender O sea El confirmar Su teoría sintérgica Apoyado con su desaparición Podemos decir que Jacobo Greenberg Trascendió Trascendió Y no como todos los demás Sino Trascendió A un punto Eterio En el que es Parte ahora De la latiz Y por ende Puede hacer Cosas Imagínate Imagínate No No Como un ser de luz Como un ser de luz Se brincó todos los pasos A lo mejor Greenberg Estaba en el último paso Para ser maestro Y lo logró Y realmente Esa es la teoría Que más nos gusta Pero Hay otras Vamos a escuchar Hay otras Vamos a escuchar A mí me gustan más otras Pero esta es como La más Metafísica Espiritual Interesante En ese sentido Como más Más esotérica Más romántica Me gustaría decir Y que rompió Rompió eso Que él estaba buscando Llegó a ese lugar Que estaba buscando Y le gustó tanto Fue la última De sus comprobaciones La otra teoría Apunta al potencial transferido Que es lo que mencionabas Ahorita Pues no Como decías ahorita Él desaparece Justo antes de poder Por fin Confirmar Su teoría Y bueno Esta se junta Un poquito Con la siguiente Que es presa De sus descubrimientos Parece ser Que llamó la atención De personas Que no debía Haber llamado La atención Y Como pasa Desgraciadamente Mucho En la comunidad Científica Cuando un científico Descubre algo Que la élite No quiere Que descubras Te desaparecen Pues te Desviven Muchos de los casos De científicos Que descubren Energías alternas Vacunas Todo esto Realmente Es más fácil De De seguir el hilo Porque estos Científicos Luego aparecen Aparecen O desvividos Autodesvividos Sí O le encuentran Problemas Legales Ajá Hay teorías Que apuntan Que Jacobo Greenberg Fue víctima De esta élite Y que Fue presa De sus mismos Descubrimientos Y nada más Esta es una teoría Como más sencilla Más lógica Si quieres Verlo de esta manera Digo Les voy a estar diciendo Estas teorías Y ustedes Determinen Qué es lo que quieren creer Sí Esa es otra Y aquí va Una interesante Crimen Pasional Claro Esa Qué has escuchado De esta Pues muchas cosas O sea Creo que es la que La que más O sea Incluso familiares La ex esposa El hermano Bueno El comandante Que estuvo a cargo Del caso Todos apuntan A que fue Algo De tipo pasional Sí O Que definitivamente La Su En aquel entonces Esposa Teresa Mendoza Tuvo definitivamente Todo que ver O sea Sí Independientemente Si no fue pasional Porque también hay otra teoría Que ahorita la hablaremos Se dice Que fue ella Sí Es que Digo Se sabía que no andaban bien En esos entonces Y todo esto Lo recojo yo De un documental Que se llama La desaparición De Jacobo Greenberg Sí Que es realizado Por History Latinoamérica En este documental Se revela la investigación Para dar con el paradero Del también hermano Ese es el otro documental Ajá O sea Sí Es que hay 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 Principales son estos dos No History Y este el otro Que se hizo más Independiente Ajá En este caso Estaban tratando De llegar con el paradero Del hermano También De Jacobo Que es Ari Telch Ajá Que es un actor Resulta que es un actor Reconocido Este Y después Llegan Inmediatamente Con Teresa Mendoza Que era su esposa En ese momento Lo que se habla Es que Teresa Mendoza No dio aviso Inmediato A las autoridades Sobre la desaparición De su esposo Pues no Argumentando Que era normal Que el Que Jacobo Se fuera de viaje Y sin avisar Ni nada Y así Como que Medio Medio Eso Para mí Le da puntos A Jacobo De su inquietud Científica Como de Tengo que irme Fue hasta mayo Cinco meses después De la desaparición Que finalmente Las autoridades mexicanas Comenzaron a investigar El caso Que quedó en manos Del comandante Clemente Padilla Un señor Que pues también Se manchó En la historia mexicana Tú tienes por ahí Algunos datos De este señor Sí Hay cosas Que son muy interesantes No sé si quieres Menciónalas Está interesante Clemente Padilla Básicamente Fue También parte Víctima De todo El caso De Jacobo De Brimberg Él se le dio A este caso Por la fiscalía Él era Él era El que estaba a cargo De toda la investigación Y pues fue muy polémico Todos los Digamos que los puntos A los que llegó Porque Hay en muchas En muchas de las De las cosas Que menciona Y La verdad me fui Punto por punto Porque Yo estaba escuchando Y era como que Tengo que Tengo que ir a anotar esto Porque está Súper interesante Dice que Juan Hazte cuenta que Todo empieza a originarse Desde que Hay una llamada A raíz De Un anuncio Que se hace en un programa De televisión De la desaparición De Grimberg La desaparición Es anunciada Por primera vez En un programa De televisión Al que habían invitado A Estucha Grimberg Su hija Pues a presentar A su banda Etcétera Que esta imagen Es famosísima Y pidió Pidió de favor Este Que si podían Ayudarla A difundir La imagen De su padre Y pues hablar Pues de que estaba Desaparecido Que no se había El paradero Etcétera Y a raíz De este programa Que era un programa Muy visto En la televisión mexicana Empiezan las llamadas Siempre Como en todos los casos De desapariciones Empiezan las llamadas Gente que supuestamente Incluso pues ya sabes Que hay Este Pues gente que quiere Estafar Lo que tú quieras Sí Pero en esos entonces En este caso La llamada más interesante Que recibe Clemente Padilla Es la de un testigo Que le llaman El testigo Butler Es un gasolinero Ajá De Colorado Está bien Bueno Eso Yo creo que es eso Pero a ver A ver Continúa Continúa Mira Dice Dice el testigo El Michael El Michael Está Mira Está con los pelos De punta Espero que todos Ustedes también Vayan dejando su like Si les está gustando Y si quieren seguir Escuchando esta historia Así es Porque si no Cortamos aquí Aquí terminamos Aquí terminamos Y no hay likes Este Hay Dice el testigo Butler Que obviamente no menciona su nombre No, no, no Siendo un despachador De gasolina de Colorado Parece De coast to coast Para ese programa O sea Así de De investigación policíaca Sí Pero bueno Que cerca de donde estaba Llegó una avioneta Tipo Cessna Blanca Que se estacionó A unos 15 metros De donde estaba En ese mismo lugar Había otras dos camionetas blancas Como esperando a la avioneta Dice que se baja un hombre Y una mujer Obviamente escoltados Por otras personas De más de 40 años En ese tiempo Jacobo tenía 47 años Coinciden Coinciden El hombre con barba Y la mujer Con estatura baja Y un poco morena Y a ambos Los suben En diferentes En cada uno En una camioneta distinta Dos de las personas Que estaban ahí Este testigo Los conocía Uno de ellos Era Rick Howard Un Un agente Del FBI Y la otra Era Marina Velasco Agente de servicio secreto Que Pues esta era Una mujer rubia De 35 años El tema aquí Es que El testigo Los conocía Porque supuestamente Ellos cargaban gasolina Ahí ¿Por qué? No sé A lo mejor Ahí trabajaban cerca Pero ojo Porque dice que Era Jacobo Grimberg Y su esposa Pero no era su esposa Es que A eso voy A eso voy A eso voy Ajá Supuestamente Mira Más de lo que menciona Más de lo que menciona Porque es que Me fui así Esta es la tira buena Me fui punto por punto Sí, sí, sí Dice El doctor Grimberg Según las carpetas De investigación Que tiene Que tiene Padilla En sus manos En su poder todavía Porque esta investigación Simplemente fue como que Archivada Archivada El tipo fue recortado De la investigación Y de su puesto De su cargo O sea, literalmente despedido Y dijeron pues Que simplemente Fue una depuración De hecho Las familias mencionan Que intentaron contactar A Clemente muchas veces Y él ya no contestaba Su línea De hecho la tenía cortada Como si lo hubieran Cortado todo Entonces decía Que el doctor Grimberg Según las investigaciones Que hizo Daba conferencias En la universidad De Butler Estas conferencias Eran prácticamente Un secreto Para su familia Y para cualquier persona Que conociera a Grimberg Porque nadie Confirma Que esas Conferencias Que él hubiera ido A Colorado alguna vez Él viajaba Constantemente Al sur Al sur de Estados Unidos Y luego a Butler Nunca directamente Estas supuestas Conferencias Eran como un tipo De conferencias Secretas Que nadie sabía Que presentaba Nadie sabía Que hablaba Consiguió también Este Clemente Un registro De todas las entradas Estas supuestas entradas Saltándose Butler Pero nunca Literalmente Él viaja a Butler O sea No había registro De que él hubiera ido Simplemente Llegaba a un lugar Y ya Y de ahí Agarraba carrito Y Pero pues lo que Lo que apuntan Es que iba para allá Es que iba para allá Hay Ciertas Ciertos casos En los que Se ha escuchado De manera Anónima De profesores Que afirman Que la CIA Los convocaba De manera Este Pues De manera regular Para hacer Como que Cursos Pero estos cursos Eran como cursos falsos O sea Como que era una táctica De la CIA Esos cursos Eran para empezar A llevarlos De que Ven para acá Haz una plática De lo que tú quieras Y después Conforme los empezaban A Como que A investigar Con esos viajes Que hacían Empezaban A amenazarlos Y a obligarlos A trabajar En proyectos secretos Del gobierno Porque tenían que ver Con sus habilidades En noviembre De 1994 En Costa Rica Una conferencia De comunicación Telepática Donde Greenberg Iba a impartir Pues Una plática Y cuando Regresó De Costa Rica Dicen que Greenberg No volvió A ser el mismo Desde ese momento Ya se le veía Un semblante Muy nervioso Confirmado esto Por su hija Por su exesposa Por su hermano Paranoia Una paranoia total Incluso por colegas Que ahí mismo En Costa Rica Como que ahí Le dijeron algo O algo pasó Que él empezó A tener Pues como un tipo De miedo Y de hecho Cuando regresó A México Entró En un estado De shock Y lo llevaron A un hospital Y el diagnóstico Fue estado De pánico Por estrés Menciona Clemente Que otra técnica De la CIA Es utilizar Agentes Encubiertos Para que entren A los círculos Más cercanos Del objetivo Y así Irlos debilitando Y es ahí Donde entra La teoría De la otra chica De la De la esposa En aquel entonces Esposa actual Cuando revisan Los registros De esta mujer Con el tiempo Que obviamente Digo Contexto también Porque no les dijimos Pero Teresa Mendoza Al momento De la desaparición De Greenberg No desaparece Totalmente Hay ciertas Digamos que Avistamientos De ella En diferentes lugares Principalmente En Estados Unidos Porque ella Es que ella Desaparece Meses después Un mes después Un mes después Y curiosamente Tenía registros De llamadas Con su Con su hermana Con su madre Etcétera Y Se le vieron En varias fechas Comprando cosas Cambiando cheques Etcétera Y de repente También desaparece Nadie la buscó Nadie supo Qué onda con ella Pero cuando Empezaron a indagar Justamente Clemente Empieza A dar Con que Esta mujer No era Quien decía ser Esta mujer En realidad Tenía otro Nombre antes Teresa Teresa tenía Otro nombre antes No sabe Por qué El cambio Hay como que Ciertas Inconsistencias Pero hay agentes Como lo mencioné Ahorita De la CIA Que hacen Esta práctica De Pues Obviamente Es demandado Por Las agencias Secretas De ir a Captar Ciertos Ciertas mentes Científicos Este Políticos Incluso Y meterse a su vida Introducirse Y Capturar Información O llevarlos Hasta un punto Donde quieren Tenerlos Se piensa que Greenberg En realidad Fue Puesto en escena Por esta mujer Para ser De alguna manera Víctima O Capturado O Contra su voluntad Suponiendo Que Teresa Fuese Este agente Encubierto Ajá Que Inhumanísimo Y esto Ahí les va Porque Toda esta Conspiración Que suena tan De película Resulta que En el 2012 Salió A la luz Unos documentos Que desclasificaban Muchas cosas Que tenían que ver Con Inteligencia Militar De Estados Unidos Fíjate que yo tengo Que fueron 930 mil Documentos Güey De la CIA Bueno Entra ahí Que los ovnis Extraterrestres Tema Militar Por supuesto Pero eran Básicamente 12 millones De hojas Güey Sí Reveladas De documentos De la CIA Sí Pero Continúa Porque está Muy bueno Hay un proyecto Llamado El proyecto Stargate Que este proyecto Era un proyecto Básicamente Que involucraba Un concepto Que Grimberg Manejaba Increíblemente Que era La visión Remota La supuesta Capacidad De ver Psíquicamente Eventos Sitios O información Desde una Gran distancia Y sin ser Percibido Esto obviamente Te indica Que es Tema De espionaje Psíquico Militar Esto en el 1940 Ya existía Ahí vemos Por ahí A un Alastair Crowley A toda esta gente Hemos escuchado De proyectos Como el proyecto Filadelfia El proyecto Montauk Que también Iban por este tipo De investigación De fenómenos Parapsicológicos Para uso militar O pues Para uso De recursos De obtención De información Lo curioso De este proyecto En particular Es que Es bastante Similar A lo que Estaba haciendo Grimberg Con el potencial Transferido Muy parecida La investigación Que estaba Haciendo Grimberg Y mencionan Que en alguna De las hojas Está mencionado El nombre De Grimberg En alguna En muchas Ok En muchas hojas Salió El nombre De Jacobo Grimberg Como inspiración Para este Proyecto Stargate Y sabes Que es lo Más interesante Que Él Él desaparece En el 94 ¿No? Sí Y el proyecto Stargate Se cancela En el 95 Hay de dos Sopas aquí Y yo Lo tengo Bien claro Lo siento Para mí Esta sucesión De hechos Que sí Es cierto Que un testigo Anónimo Que Padilla Hay como Inconsistencias En el caso Pero si tú Sigues Los hechos De su desaparición Y después La posterior Desaparición De su Esposa Teresa Tú Vas Entendiendo Un poquito Porque Antes Contamos La teoría Acerca De que Grimberg Despertó De la Matrix Y Trascendió Parece ser Como muy Romántica Esa teoría Nos gustaría Nos gustaría Que eso hubiera Pasado Lo cierto Es que Este mundo Es más Complejo Y a mí Me parece Muy lógico El hecho De que Grimberg Se haya Involucrado Con Inteligencias De Estados Unidos Y que Estas Inteligencias Estas agencias Como la CIA Lo hayan Capturado Para Pues Explotar Su potencial Con el Tema De la Conciencia Pues No Me parece A mí Que bueno La teoría Es No es teoría El hecho Es Que Stargate El proyecto Stargate Se cancela En el 95 Porque Supuestamente La agencia Concluyó Que Los experimentos Estos De visiones Remotas Telepatía Y todo esto Pues no habían Sido funcionales A mí me suena Más A que ya Tenían A la Gañita De los Huevos De oro Vamos a decir Que cancelamos Esto Y vamos a darle Para adelante Cambiamos De nombre Del proyecto Cambiamos De nombre Del proyecto Lo hacemos Secreto Y a mí me parece Que Grimberg Estuvo Involucrado En ese Futuro Proyecto Este Y no sé Por qué No sé No sé Por qué Pero yo Lo llego A conectar Con el tema De redes Sociales Lo siento Pero a mí Me suena A que un Futuro Proyecto Stargate Evolucionó A un Proyecto Llamado Internet A ver La simulación La tenemos En nuestra Palma De la mano En nuestros Bolsillos Es Tan efectiva La simulación Digital En redes Sociales Que no pudo Haber sido Efectuada De otra Manera Si no hubiera Habido una Mente detrás Que hubiera Planteado La percepción De las Realidades Alteradas De una Manera Tan clara Como Greenberg Y Llevando a cabo Todos los Hechos De su Desaparición Me suena A mí A que Greenberg Si es que Hubo Un Proyecto Dedicado A crear Una simulación Que está Dedicada Al consumo A la Autodestrucción A las Industrias Farmas A toda Esa bola De Mierda Que hay Es porque Hubo ahí Algo Y yo creo Que ese algo Fue la mente De Jacob Greenberg Y Muéveme De ahí Pero hay otras Oye Pero igual hay otras Teorías Si hay otras De que De su Desaparición A ver Cuéntame Porque yo Mira Cuéntame Pero a mí No me vas a mover O sea Y creo que O sea Se agarró la más difícil Sergio Pero Está bien Está bien A mí también me gusta Pensar que fue eso Y me gusta tu teoría Me gusta A ver No es cierto No te gusta nada No si me gusta Como acá Es que Sabes a qué me recuerda esto Pues a mucho De los temas De ficción Que se nos presentan Obviamente Como Ficción Pero que históricamente Se ha pasado Stranger Things Por ejemplo Una Stranger Things O sea Que Obviamente Pues Stranger Things Es mentira Pero ¿Qué tal esto? O sea Pero Pero se sabe Que hubo Experimentos Es el primado Negativo ¿Te acuerdas De Carlos Castañeda? Sí Hay Hay una teoría Que esto va Más de los familiares De Greenberg Que dice Que Cuando él se relacionó Con Carlos Castañeda Pues como te mencioné Estaba Hicieron un click ahí Hicieron un click Al principio Pero después Pues digamos Que se empezó A formar este grupito De personas ¿No? Cosa que se volvió Polémico Y que será Para otra historia Pero A Greenberg Siempre Le recalcó Carlos Que su problema O como su limitante Era que estaba Muy anclado A su hija Carlos Les decía A sus Digamos que Seguidores Que Se limitaran En esas conexiones Familiares El apego Para poder abrirse A este conocimiento Que él traía Que era un Jedi De ahí este vato De Star Wars Algo así Se creía Pero Greenberg Siendo una persona Sumamente inteligente Empezó A picarle eso De él Y fue ahí Cuando se dice Que hubo un conflicto Entre ellos dos Un conflicto Lo suficientemente Fuerte Como para Deslindarse Totalmente De todas las ideologías Y todo lo que habían Conectado previamente Y se dice Que ese conflicto También Pudo haber sido Parte De Algo Que le pudo haber Generado Pues que Alguien le quisiera Hacer daño Como un ataque Terror O algo por el estilo O una Una desaparición Forzada ¿No? No sabemos Y Claramente Queda como Una Un pensamiento Nada más Porque ni siquiera Es una teoría Tiene un montón De sentido Ni siquiera Es una cosa Que esté confirmada Ni mucho menos Pero es algo que Han llegado a pensar Los familiares Y la otra Que es la que yo veo Menos viable Y voy a decir Por qué Y claro que hay que decir Cuando no hay que culpar A personas que Pues no Aunque sean políticos Pues cuando Él se relacionó Con Margarita López Portillo Pues obviamente Margarita no sabía Qué alcance Iba a tener Greenberg Con todo esto Que iba A investigar O hasta dónde Iba a llegar Y probablemente No le iba a gustar Mucho Al presidente O a familiares Del presidente Que se supiera Que en La casa De los presidentes Se practicaban Rituales Chamánicos O cosas Conectadas Con la brujería Por lo cual Dijeron que tal vez Se habría que callar A Greenberg Esa es una De las teorías Que yo menos Acepto Y lo digo Porque la verdad Es que Para qué Los presentaría En primer lugar Además que Greenberg No era el único Cabo suelto En esa teoría Y no creo La verdad Que fuera un cabo suelto O sea Ni siquiera creo Que hubiera Algo que esconder Como tal No pues la investigación No iba por ese lado No No iba para nada Por ese lado Y creo que Si en dado caso Eso fuera real No existiría Un brujo Digo perdón Un libro de brujos Del poder En ese caso José Gil Olmos Estuviera Igual que Greenberg Peor Pero miren Y lo hemos dicho Otras veces El autor De brujos del poder Alguna vez Platicó con nosotros O bueno Nosotros platicamos Con él más bien Y le hicimos Algunas preguntas Es el capítulo Más prohibido De todos El capítulo Perdido Temas técnicos Lamentablemente Todavía lo tenemos ahí Tenemos la esperanza Que existe Una inteligencia artificial Que arregle todo Que nos llene 40 minutos De nada De nada Sin audio Pero bueno Hablamos con él Y le preguntamos Cómo llegó A esta información En este libro Como lo platicábamos Al inicio Plasman Muchas cosas Que parecían Ser secretas De la política mexicana Desde años De Francisco I. Madero Desde el punto Que él era espiritista Que hubo otros Políticos Que no era secreto Realmente Ajá Parecería secreto Ajá Por eso lo digo O sea Parecería secreto Porque en realidad No era secreto Y es lo que él menciona La gente que trabaja Con ellos Incluso muchos de ellos Lo hablan abiertamente Y yo no Y le preguntamos Si realmente No se había sentido Como amenazado O algo por el estilo Y él menciona Que en absoluto Para nada Es Fue algo totalmente Libre En el sentido De la información Hubo ciertas cosas Que obviamente Por temas sensibles Que involucran Por ejemplo El tema De Alba Ester Y este tipo De cosas Pues directamente No obtuvo Una entrevista De ella Diciendo eso Pero Si de un colega Muy cercano De una persona Que la acompañó A esto Y que toda esta Información Realmente Podemos Confirmar Que es 100% real Que los efectos De la brujería Sean reales Eso mismo Él dice Él ni siquiera Es creyente De esto Por decirlo así Él es una persona Escéptica Un periodista Totalmente Es un periodista Tiene sus creencias En otro lado Él da la nota Y crea O no crea Y es que realmente Sí Es un secreto A vos Es esto Que existe De la brujería Y de la asesoría Que existe En los políticos Con estos personajes Sin embargo No es nada Ilegal No es nada Que realmente Perjudique La imagen De un político Por Dios Tenemos los peores Políticos O sea Realmente No hay peor manera No se van a manchar Más Y no hacen Realmente Nada ilegal Bueno Dejando de lado El sacrificio De animalitos Y esas cosas Pero Realmente ellos Están haciendo Con su dinero Lo que ellos quieren Y ya lo que está En el escrutinio Público Es saber Si van a Confiar realmente En estos personajes De Catemaco O si van a hacer Un buen trabajo Como políticos Realmente Es un debate Más que va Por el lado social Que por el lado Ahora sí De la justicia O de lo legal Por ende Lo que mencionas Esta teoría De que pues El mismo gobierno De México Este Lo hayan mandado Silenciado O algo así Yo tampoco creo Realmente que eso haya pasado No creo que vaya por ahí El tema No pues en ese caso No existiría la mitad De los brujos De Catemaco En ese caso Hay otro dato Muy interesante Que también tiene que ver Con su desaparición Y creo que es importante Mencionarlo Porque en la investigación El comandante Tampoco Cuando hacen El cateo De sus residencias Bueno De Greenberg No hay Ni un solo Documento De las Investigaciones Que había realizado Más que las que Ya había publicado Y que era Pues que también Estaban en colaboración Con otras personas Las que están disponibles Son esas Pero las otras Que eran Sus notas personales Etcétera No había nada de eso Eso está raro ¿No? Y es como muy curioso En este tema De que tenía que ver Entonces con las Investigaciones Porque si hubiese sido Algo pasional Como en otros casos Lo mencionan Porque si Había un tema Que decían Que él En varias ocasiones Se había expresado De su esposa En aquel entonces O su esposa Hasta el momento De que estaba Aquí con nosotros Teresa pues Ajá Le tengo miedo a Tere Temo por mi vida Fue una de las expresiones Que le hizo A Marco Antonio Caram Y también dijo En algún momento A su hermano Le dijo Si algo me pasa Cuento contigo En otro momento A Tere Vale Una periodista Cuenta que Jacobo Greenberg Le confesó Que ya no aguantaba Teresa Mendoza Y que estaba En muy malos términos Con ella Evidentemente Había un problema Hay teoría Bueno No es teoría Pero también Se le escuchó A Jacobo decir Que incluso Su automóvil Tenía acondicionado Una mantita Y todo Porque dormía Ah Si es cierto En el carro En peleas Con Teresa Y todo Lo mandaron A dormir Al carro Imagínate Una mente Como Jacobo Greenberg Sucumbiendo Ante una relación Tóxica Hay Otras Cosas Que obviamente Se mencionan Relacionada A todo esto Que estamos hablando Del tema Lo que va por El lío amoroso Y es que El mismo Marco Antonio Caram Que Digo No dije ahorita Quién era Pero es un amigo Como de los mejores Amigos de Greenberg Dice que Calificaba a Teresa Mendoza Como alguien Con Frecuentes Arranques De ira Una persona Explosiva Una persona Que Pues probablemente Podría Podría Detonar A este grado Pero no tendría sentido Que los papeles No estuvieran ahí Ajá Entonces Es complicado El caso De Jacobo Probablemente Los papeles No los tenía ahí No sabemos Realmente Toda esa Esta parte Pero Todas estas teorías Sin duda Solo dejan Más preguntas Y el punto Aquí Es que Ya nadie Se les está Preguntando Más que Aquellas personas Que enfrentaron El caso Su familia Y pues Ustedes Curiosos Que nos Escuchan Pero Realmente No vamos A saber Más De este Caso Hay una Última Cosa Que quisiera Decir Yo dije Que En un corte Les dije Que no les iba A contar Pero Les voy a Decir Porque Su hermano Ari Telch Él Él se ha Expresado Varias veces Acerca De la Desaparición De su hermano Jacobo Gringberg Y En redes Sociales Ha habido Mucho 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 Auge Una figura Por ahí Que es Chivachambo Ajá Chivachambo Es un Bueno Ahorita les voy a decir Quien es Ajá Pero Se le ha Preguntado Al hermano De Jacobo Gringberg Que si Que piensa Acerca de esto Y él Siempre se ha Mantenido A lo largo De estos Treinta años Que ha estado Desaparecido Su hermano Él Siempre Se ha Este Afianzado Al hecho De que Él Ya no va A ver A su Hermano Puedes Tú ponerte Aquí Muy Teórico O muy Analítico Diciendo Como que no Lo vas a Ver O Si no Lo vas a Ver dirías Que está Muerto Pero Porque dices Que no Lo vas a Ver O sea Te puedes Poner Así Con esas teorías Lo cierto Es que Él lo dice De esa Manera Y es Una Forma Muy Común De las Personas Que tienen Familiares Desaparecidos El hecho De De alguna Manera Inconscientemente No aceptar Su muerte Sin embargo Aceptar Que no lo van A volver A ver Eso es Es muy Fuerte ¿No? Si Es parte De la Aceptación Y que horrible La verdad O sea No hay nada Yo creo que Peor Peor que El perder Un familiar Es que Desaparezca Si No saber Qué pasó Con él O no saber Dónde está No saber Dónde irle A llorar Y todas Estas cosas Pero te digo Es muy común En estas En las víctimas Pues que Que pierden Un familiar O algo así No aceptan La muerte Como tal Sino Aceptan El que no Lo van A volver A ver Pero te digo Internet Está lleno De personas Insensibles Que aplican La de Ay Es que No lo Va a volver A ver Pero no sé Si uno Que está muerto Quiere decir Que está vivo Pero que No puede Verlo Y se van Se van Se van Y te digo En internet Ha surgido Mucho la teoría Acerca de un Personaje Que se llama Chiva Chiva Chambó Y quién es Este señor Y lo interesante Es que con una Simple búsqueda Por ahí En internet Tú te puedes Dar cuenta De la biografía Completa De Chiva Chambó Es Curioso Cómo Las personas Aseguran Que este Señor Es Jacobo Grimberg Que porque Se parece Que porque Tiene muchas Veamos unas imágenes Vamos a poner Imágenes Que por supuesto Hay imágenes Que se comparan Una de la otra Que su forma De hablar Que su Este señor Es como un chamán Es como una persona Que profeta Que profeta Cosas Que postula Muchas cosas Muy parecidas A lo que Hacía Jacobo Grimberg De una simulación De una De una percepción De la realidad Etcétera Pero parece ser Algo Tan banal El hecho de Comparar una persona Con la otra Solamente por Como se parece Y por su forma De hablar Obviamente Es muy atractivo El hecho De repente Ver a un personaje Que se asimila Mucho A este otro Personaje Que desapareció Obviamente Habla parecido Las similitudes físicas Son parecidas Una semblanza Parecida A simple vista Parecen ser Como que Chiva Chambó Tiene como este Ya está un poquito Anciano ¿Sabes? Y dices Tú haz que coinciden Las edades No No coinciden Las edades Porque te digo Con una simple búsqueda De este personaje Tú puedes encontrar Quienes fueron sus padres Cuál es su nombre Su nombre real Cuando nació Fotos de más joven Fotos de más joven Y un sinfín De data Que Obviamente Desacreditan Completamente Toda la teoría De que es la misma persona Este De hecho Este señor El Chiva Chambó Pues Se está yendo Por un lado Más cultista Más sectario Cosa que Ahora sí Que rompe Completamente Con lo que Jacobo Greenberg Postulaba Proponía Pues él era un científico Era un científico Y digo Le dicen El El Brujo médico También le decían ¿A poco? Eh ¿Qué otra cosa? Bueno no me acuerdo Que otros apodos Le pusieron también En la comunidad científica Pero como que muy Así pues Demeritándolo Pero pues también Dices tú ahorita Pues está padre El que le reconozcan También Que era una persona Que pensaba Fuera de la caja Pues Sí Totalmente Literalmente Fuera de la Matrix Y es algo Curioso Pues no Y obviamente Que le preguntan A su hermano Alitech Que Él rechaza Completamente La teoría E incluso Y voy a citar aquí Él era Medio hermano Era medio hermano Era medio hermano Del señor Jacobo Greenberg Y voy a citar aquí Incluso El señor Llamó Pendejos A los que creen En esta teoría Ok Ah pues se sintió Ofendido Se sintió ofendido Pues no Porque Para muchas personas Ver a un chamán Este Viejito Que habla acerca De la realidad Y todo esto Ya es Jacobo Greenberg Es suficiente Suficiente Y para este señor Su medio hermano Pues que Lo amó Lo quiso Lo extraña Y todo Y que Posterior a su desaparición El señor Empezó a estudiar Pues sus postulaciones Tomándolas Desde el ángulo De un hermano Que Ay a ver Que está haciendo Mi hermano Y todo esto Pues si le parece Un poco denigrante El hecho de que Lo comparen Con su hermano Sobre todo En un afán De que imagínate Tener desaparecido Un familiar tuyo Y que te digan Oye apareció Y que te lo manden Y digas No mames Este no es mi hermano Es con esa Crudeza familiar Del amor Y el cariño Que se tenían Este El hecho de que Se desacredita Esta teoría Y fíjate que O sea La primera búsqueda Si hacen de Chivachambó Porque dije A ver Es lo primero Que te sale La comparación De Jacobo Greenberg Con él O sea No 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 Es que yo creo Que le cayó Como en perlas A este señor Le catapultó La fama Le catapultó Estamos hablando Del chavo metalero Te acuerdas Desde que se parecía Roberto Gómez Molaño No se llama así No no se llama así Se llama de otra manera Es mexicano también Es mexicano Es de Puebla El vato Este Lo cierto es que me leí Toda la historia del señor Oye y por el nombre Fíjate que O sea Uno pensaría Es de otro país Y bueno Greenberg es políglota Y pues No 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 O sea Es un señor Es un Pues es un charlatanzote O sea Yo lo que Te digo Me encontré Toda la historia Así como para hacer Un capítulo completo Pero dije No nada que ver No vamos a darle Ese foco A este señor Que pues indirectamente Se está apropiando De una fama Que no es de él Y Y pues obviamente Va a llevar más la narrativa Hoy en día Claro Claro Oye Este Les voy a regalar algo Que también escuché Directamente De su hija Estucha Que ella menciona Que posterior a Lo de la desaparición Pasaron los años Etcétera Han recurrido A mediums De localización Y todo esto Si Visión remota Supuestamente Les han dicho Que Greenberg No está muerto Órale Que Greenberg Sigue ahí Que está bien Que está tranquilo Que está bien Pero que no está muerto Pues sí Desarrollando Desarrollando la manipulación Del internet Y le preguntan O sea Y le preguntan Pero Pero dónde está Está aquí Pero no está aquí Es lo que le dijeron Ah No sé A qué se refieran Con eso No sabemos Si es verdad Es algo Que le mencionaron Es algo Que menciona La hija De Greenberg Y creo que Pues también Nos da un poquito De esperanza De que Actualmente Greenberg Tendría Una edad avanzada Pero podría estar Aquí entre nosotros En algún lugar Del mundo O del espacio Mira Yo estoy Con el medio Hermano De Greenberg Yo creo que No lo vamos A volver a ver Este es uno De esos casos Que terminan Agridulce Porque en realidad Pues no Hasta aquí queda Hasta aquí Está la información Y nos tardamos Mucho en hacer Este capítulo Porque en lo que Procesábamos Entendíamos Aprendíamos De su vida Y espero De verdad Que se hayan ido De este capítulo Con un poquito Más De lo que Ya sabían De Jacobo Greenberg Este Como les dijimos Hace más temprano En este mismo capítulo Tenemos preparado Un capítulo Especial Para Pachita Así es Solo que tienen Que esperar un poco De más tiempo Sí Pero Sí Está totalmente Planteado Así que Con su apoyo Sabremos que lo quieren Más pronto Que tarde Ustedes dicen Por favor Dejen su like Si les ha gustado Este episodio Comenten también Por acá abajo Si quieren ese capítulo De Pachita Por ahí con sus likes Con un comentario Queremos Pachita Y por supuesto Que lo armamos Un comentario Me gusta Queremos Pachita Me gusta Entonces ustedes dicen Y suscríbanse a este canal Si les ha gustado Esta plática Si eres nuevo Te invitamos Y si estás en Spotify Escuchando Pues igual Suscríbete por allá Y nos puedes seguir En todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Recuerda que Esta conversación Va a tener extensible Así que si eres miembro Del canal Te invitamos A la siguiente parte De la plática Y si no Aquí abajo en la descripción Te vamos a dejar el link Para que te puedas unir A mí me puedes seguir Como Maynor Cordón En Instagram A mí como Castellón Sergio En Instagram Y el buen Mike Que estuvo atrás En los controles Poniendo todas las imágenes Todas las censuras Todos los cortecitos Sobre todo De este capítulo Este Como MikeGal99 En Instagram Y el señor Hace transmisiones en vivo En su canal de YouTube Como Mike Emisiones Este Para que lo vayan Y lo sigan Y por si acaso Tú eres nuevo Y no entendiste Lo que dijo Maynor Acerca de la extensión De este capítulo Lo que pasa Es que tenemos miembros Del canal En donde tú te puedes Suscribir con una Mensualidad módica De unos 2-3 dólares Al mes Y con eso tú eres Acredor a un montón De videos De pláticas Que justo en este momento Vamos a cortar este capítulo Y vamos a seguir Platicando Así es Y vamos a seguir Platicando Y nada más A los miembros del canal Van a poder escuchar Esta conversación Si tú quieres ser Miembro del canal Pues en cada capítulo Tenemos un link Que dice Conviértete en miembro Del canal Le picas Y sigues los pasos Para Unirte A los emisarios Del abismo Así es Y bueno Nos vemos por allá Y recuerden Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video.